Y los mensajitos que están llegando, en este caso, a nuestra aplicación. Mi viejita solía decirme, cuando digas, desagua, no he de beber, porque es la primera que se beba. Ah, nunca digas, coma, desagua, no hay que beber, porque es lo primero que uno hace. Eso es así. Entiendo lo que pasa. Y bueno, besitos al cielo para ella que ya no está a mi lado. Avisá cuando llegues y tené cuidado. Eso también es típico de la madre. La que decíamos recién, otra más. La frase de mi mamá es, ¿qué harían ustedes sin mí? Nos dice Laurita. No sé qué, mirá, muchos mensajes que dicen lo mismo. No sé qué van a hacer si no saben hacer nada. A ver, mi mamá siempre dice, el día que yo no esté, ¿qué van a hacer? Che, cómo nos han torturado las madres con esa frase. Yo si les digo quién me acaba de escribir. ¿Quién? Me escribió la doctora Cardell, que le mando un beso, mi ginecóloga. Ah, mirá. Y me pone, urgente a congelar ovulitos, me pone. ¿Puedes creerlo? No. Ella quiere que yo sea mamá. Ah. Dice, a congelar ovulitos. Claro, yo ya tengo 39. ¿Yo puedo congelar también? Sí. ¿Sí? ¿Los espermas? ¿De verdad, sí? ¿Los espermas? Sí. ¿Los bancos de espermas? Ese. La viejita que llevó con la boca al banco de espermas. ¿Qué? Una gallega de fierro, mi viejita querida, y ya está en el cielo, pero recuerdo él, come y calla. Éramos pocos y parió la abuela. Otro de los dichos. No creas que porque el payaso ríe contigo es amigo tuyo. Qué buena frase, no la había escuchado. Ah. No creas que porque el payaso ríe contigo es amigo tuyo. Mmm. Muy bueno. Besos y feliz día para todas las mamás coquianas. Mi mamá dice, te dije, te lo dije, y lo peor es que tenía razón. Nos dice Romy Roisman, una gran amiga de Romy Roisman, que fue la voz del estadio de Belgrano en uno de los partidos. El único partido que ganamos en los últimos dos años fue cuando Romy Roisman fue en la voz del estadio. ¿La dejan hablar a las mujeres en el cancha de fútbol? Bueno, justamente en el marco del Día de la Mujer, ella fue la voz del estadio. Qué buena. Locutora nacional, una fantástica profesional. Mira tú. Esa. Bueno. Mira, ¿viste que yo tenía razón? Otro de los mensajes. Ah, usted me mira a mí. Yo me mira. Me acuerdo otra cosa que decía mi vieja. Yo se apellido Acuña por parte de mi papá y salé por parte de mi mamá. Entonces ella, a modo ofensivo, cuando le echamos un moco a nosotros, le decíamos, qué Acuña que sos. Ah, claro, sos igual a tu papá. Ay, mi mamá, sos bien Ramírez vos. Bien Ramírez. Porque ella es Ter Hart, la alemana. ¿Cómo es? Es verdad, dice la cara dura. Mi madre es Ter Hart. Nosotras somos alemanas. Tenemos ciudadanía, pasaporte, todo. Ah, mira. Así que en cualquier momento me las tomo. Chau, chau, adiós. Y hacemos ferné con coquitas de Alemania. Aches rachstum. Aches rachstum. Ich liebe dich. Ich liebe dich. No me digas que también hablás en alemán. Ella habla más que yo. Obídezín. ¿Qué hago? Habla, habla. Ich bin müde. Estoy cansada. Ich gehe schlafen, me voy a dormir. Estoy cansada y bin müde. Ich liebe dich. Te amo. Déjela hablar porque es su hermana. Ich liebe dich. Ich gehe un par de frases y vos... Pero son justo las que yo sé, querida. Escuchamos una cosita. Ay, no sabemos qué frase elegir con la productora Camila para despedirnos de la madre. Porque las madres son todo. Todos son. Antes me despido de estos invitados pequeñitos que tenemos. Gracias por venir, Franco. Pa, muchísimas gracias. El placer es nuestro. ¿Algo más que quieran agregar? Un saludo a mi mamá que nos está escuchando. A mi amor. Un saludo también a mi familia que me debe estar escuchando. No escucharon por suerte la frase donde ustedes hablaban mal de ellas. No, mentira, mamis. Un beso a las mamis de Faustina y de Franco. La de Facundito está aquí presente. ¿Qué más querían acotar? Y nada, muchísimas gracias por dejarnos estar en su programa. ¿Van a venir más seguido? Sí, por lo menos. Si nos da el espacio. Y, pero están en el kiosco en la esquina. Boludeando con los amigos. ¿Cómo? Están con la Flavia, con el Andresita, acá Oliva, acá a mi yo. Yo quiero venir más seguido. Sí, la pasamos bien. Sí, todo horror. ¿Vio a Facundito, perdió el miedo, quiere venir más seguido? ¿Viste? Le vamos a preguntar a los seguidores de Pulso si quieren que Facundito sea un tipo panelista fijo algún día de la semana. Porque Hernando Domínguez ya vio que... El chico del clima. El chico del clima, me encanta. Si es posible, ¿no? Un viernes, porque los lunes, 10 años, estoy con squash, que fútbol, que... Ah, disculpame. Muchas gracias. Arrancó con pretensiones. ¿Quiere cobrar sueldo? ¿Quiere la tarjeta? A mi abuela. A la abuela. ¿Quiere la tarjeta de sueldo, como Camila Tistera? ¿Qué quiere? Besos a la buu y a la tete. A la buu. Chicos, gracias por venir. Andresito, te quiero. Ya sabes que te quiero mucho. Yo aprovecho para saludar a mi madre y agradecerle todo lo que hizo por sus tres hijos. Siempre le digo... La madre que la parió. Sí, la madre que me ha parido realmente. Una mujer de quien admiro, de quien he aprendido mucho. Ella me dice, ¿de dónde saliste? Así, de vos, mamá. Hacete el cargo. No se hace el cargo. No se hace el cargo. Y un beso también, como lo dije hace un ratito, a mi hermana, que me ha dado mis dos maravillosas sobrinas. Mi ahijada y mi sobrina. Así que, muchísimas gracias a las dos. Las amo con toda mi alma. ¡Oh! Bueno, Andresito, te decía gracias porque, nada, nos acompaña a todos los shows. Está triunfando con Vinales Folks y sin embargo... Folks, me salió. Y sin embargo, ahí sigue firme. Nos tenemos que juntar a hacer muchas cosas. Te invita a la peña y no canta hasta el último. Claro, él te invita a la peña, pero como es la estrella central, ¿viste? Ellos no cantan hasta las dos de mañana. Están chupeteando. Lo que pasa es que está hecho para gente que no es nona y se va a dormir a las dos y media. Claro. No es para Fernando Ramírez. Es como para Cami Ticera, que se quedó hasta el último. ¿Le recuerda a la gente? Yo estaba haciendo la caja y escuchaba que estaba ahí todavía. No, Cami Ticera se prende en todas. Sí, sí, estaba ahí. El otro día nos íbamos, me mandó una foto, en el atajo solito, tomando una cerveza ahí con Norberto y los amigos. Pero qué bárbaro. Escuchame una cosita. Vamos a decir los ganadores de los premios. Sí, claro que sí. Tengo una sola ganadora. Me faltaría el ganador del almuerzo. Yo tengo ganadora de las entradas para la Expo Premium Wine Experience, algo así. Sí, Premium Wine Experience. Premium Wine Experience en el Holiday Inn, que es la semana que viene. Las entradas son solamente para el día sábado. Una entrada doble para Romina Abduca. 9.40, Romina, podés ir con tu pareja, te tomás unos... Hay 300 bodegas, hijo. 300 vinos diferentes. 300 para degustar, 100 por día. De nada, Romina. Mirá el lindo sábado que te vas a clavar en la previa de las elecciones. Y tenemos el ganador o ganadora del almuerzo en Patio Burgues, mis amigos de Patio Burgues. Les repito, este domingo estoy festejando el Día de la Madre. Ya, reserven su lugar que queda poco. Llueve, truene o suceda lo que suceda. Ahí estaremos en Patio Burgues con el Coquishow, junto a Andrés Vinales. Vamos a pasar una noche fantástica con las mamis. Y la ganadora es Vane Aguilar 665. Vane Aguilar 665, que aclaro se ganó un almuerzo en Patio Burgues de lunes a viernes. Se presentan con su DNI y allí lo retiran. Ah, dura una semana, me hace señal. Sí, sí, recordamos esto. Todos los premios tienen una duración de una semana, así que aprovechen y vayan a disfrutarlos. Alejandra Oliva, como siempre, gracias por su labor. Por favor, lo quiero mucho. Luis Bruno, que allá está de fondo, haciendo la previa de su programa. Gracias por su presencia. Extrañamos su voz. Gracias Facundito, gracias Faustino, Franco, Andrés Vinales, Fernanda Ramírez. A ella, Flavia Fochesa. Gracias Cami Ticera. Hernán Domínguez, que se está clavando un cabrito y nos está escuchando el cara dura. Este panelista, así no va más. Los quiero mucho a todos del otro lado. Gracias por hacerme esta compañía en Fernet con Coqui. Una mamá es aquella persona que puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar el lugar de ella. ¡Buen fin de para todos! ¡Feliz día, mami! El lunes estaremos con anécdotas, seguramente. Los espero un poco de burgués a las 20, el domingo, que se cae el día de la madre. ¡Buen fin de semana! Gente, a disfrutar, que la vida es un ratito. ¡Gracias!